Hola a todos y bienvenidos a Dressog de Pokémon Bueno, estoy aquí en una nueva parte La guía de Pokémon Pokémon Reload Os voy a enseñar rápidamente mi equipo Tengo Brawl al 32, Vidria al 33, Star Evil al 31 Pikachu al 35, Armadillo al 33 Armadillo que es un Sarslash obviamente Y Blastoise al 36 Vale, pues a Blastoise ya no le sirve de nada Ya, ya le quité la Blastoiseita Hostia tío, el... El... no sé si el... El... el chisme este El artwork, no, no se llama artwork El sprite de Blastoise en miniatura Es el de Pokémon X y Pokémon Y Ahora tengo mis dudas Ahora tengo mis dudas O es el antiguo Yo creo que es el antiguo, pero bueno, no sé Da igual anyway El último capítulo, atravesamos el pantano Swamp este y ahora bueno Todavía teníamos varias opciones Ir a la ruta 17 Que estaba chapada Por aquí Había un objeto, creo Sí, había un objeto Y no podemos hacer nada Con lo cual vamos a ir a... Por aquí a ver qué hay A ver qué se cuece ¿Aquí hay algo? Sí Ah no, aquí la entrada al pantano Ahí está la ciudad Si no... Es que ahora no me acuerdo si era por aquí O era por la izquierda Un hud hud No, no me interesas A ver, vamos a ver por aquí Aquí era donde está el sudogudo, vale Pues... No sé si... No sé si compro objetos en la tienda Ah no, de acuerdo Vamos a ver cómo vamos de objetos Super poción Hiper poción Revivir Necesito... Necesito... Necesito cositas A ver Por cierto ¿Vamos a hablar con este tipo? No existe ningún objeto Que te garantiza la victoria Así A ver, hermanos No sé qué nos dice vallas Pero es que las vallas Me la pela bastante A ver, compra Ah, super ball Vamos a... Tengo 15 Ah... Nunca está de más Tener 5 más Jejeje Super poción Esto sí tengo que comprar Ah... Necesitaré... Compraré 10 al menos Y... Me he quedado... Me he quedado muy de esto Y antídotos 7 tengo de antídotos Porque aquí en este juego ya sabéis No, no quiero 10 de antiquemar No... Antihielo que tengo Vamos a comprar 4 Nunca está de más tener 4 Ataparalizar 10 Y super repels Era lo que nos quedaba 10 Perfecto Nos vamos a quedar pobres Pero bueno Nos hemos aprovisionado bien Y ahora sin más preámbulos Vamos a... Continuar por aquí por la derecha La verdad es que este equipo No me ha... Hay cosas que no me acaban de convencer en él Pero bueno Tengo que tirar con él Porque es el único que hay Y... No sé si capturar Hacer algún cambio más A ver Contra esta mujer no habíamos luchado Con esta musiquita tan extraña Señorita Lucrecia Va, genial Buisiel Mierda Y no sé ni en qué posición tengo a Pikachu Vidril tampoco Ahí lo tengo La música me empieza a cansar un poquito O sea Podían cambiarlo un poco A ver Mierda Me ha hecho torbellino Me ha atrapado en el torbellino Ahí está paralizo a ver Ya está Fuera torbellino Y... 35 Ya quedaremos rápido Con una bola voltio En un momento Cuando prenda placaje eléctrico La bola voltio Se va a ir a freer espárragos No voy a ser como Ash Que lo hace al revés Todo al revés A ver Pokémon Ash Porque narices Electricidad estática Vamos a seguir debilitándolo un poco con Pikachu Vamos a seguir un poco con Pikachu Y inmediatamente cuando esté un poco más jodido Voy a cambiar y voy a sacar a Glowlight O... Estará bien Estará bien Estaría bien Lo único que no sé en qué posición lo tengo A ver Saca un Sun Slash Aunque bueno Sun Slash Tampoco me viene mal Principalmente por esto Píame si puedes Ah, tengo cuchillada con Sun Slash No Sí, 18 Pero viene perfecto Porque además 9 Vale 10 Y hasta ahora en 4 me recupero un poco En serio ¿Qué me había hecho, tío? A ver Perfecto Otra cuchilla suficiente Y Yolteon Hostia Me ha venido Qué ni qué lado Vamos con magnitudes Yolteon Tiene Puede tener la habilidad Pies rápidos Para rayos Es su habilidad oculta Creo Creo que era habilidad oculta para rayos No sé si tiene Absorber electricidad Sí, creo que tiene Absorber electricidad también Yolteon No es un Pokémon Que lo utilice demasiado Pero Es que es bastante rápido Como podéis ver Vale, perfecto No tan rápido como mis Sun Slash Que para postres Sube al nivel 24 Cosa que me viene perfecto Y nos largamos de este combate A ver Hostia, aquí un molino, tío A ver Qué otro tipo Con el que tendremos que luchar Ornitólogo Calixto A ver Ornitólogo Calixto Un Doduo Podría sacar a Pikachu La verdad Pero bueno Vamos a tirar con este A ver si con un poco de suerte Lo puedo quemar Pirotecnia Alboroto Uf Alboroto puede llegar a ser peligroso No es moco de pavos En movimiento A ver Vamos a ver Por cierto Qué muy Qué característica tiene Este el Fire Dog Creo que Si no me equivoco ¿Absorber fuego? Ahora no sé El árbol muy de cabeza En serio ¿En serio me vas a venir Con dos Doduos, tío? Qué Pokémon más aburrido Tío Merda, mierda, mierda Me ha pillado Me ha pillado Está montando el alboroto Ahora Uf, uf Uf, ese alboroto Uf, ese alboroto, tío Hostia, la pirotecnia Funciona verdaderamente bien La verdad Aunque no sé Si puede llegar a quemar La pirotecnia Lo tendría que mirar La rueda de fuego Sí, obviamente Entonces, claro La rueda de fuego Es brutal Porque ya está muerto Simplemente acaba debilitado Por la quemadura Vale, Dodrio también Vamos a ver si Fire Dog Puede con él Me vendría perfecto Que Me vendría perfecto Saber dónde hay una puñetera Piedra a fuego En este juego Porque Ya lo tengo al nivel 32 Y ya sería un buen nivel Para que evolucione al Arcanine Casi segurísimo Que Fire Dog Va a controlar el equipo Me da a empezar Con montar otro alboroto, tío O sea, Fire Dog Porque Arcanine Es un Pokémon Que me gusta muchísimo O sea, al menos La forma que tiene Es uno de Es un Pokémon Que de verdad Me apetece, tío Me apetece llevar en el equipo Vidril, tío El Vid... Uy, perdón Que mal estoy Vidril la verdad Es que está ahí Me la ha debilitado Hombre, pues Pues Sun Slice No es el mejor Pokémon Para enfrentarse Vamos a hacer combate Voladores Y Vidril La verdad es que Va muy bien La verdad Por la habilidad Que tiene No, por el doble golpe Que digo la habilidad La habilidad de enjambre Bueno, la habilidad de enjambre Tampoco está tan mal Es que me ha hecho un triataque Ahí, tío Hostia, tío Ah, que también Yo que campeón soy Luchando con Vidril Contra un Pokémon De tipo volador, eh Muy, muy, muy nazi Pero bueno No, tío Soy retrasado perdido, tío De estar haciendo eso Vamos con Starabia Esto sí Hostia, está el nivel 31 Starabia, eh Pero bueno Voy a hacer una cosa Joder, macho Me cago en el puto Alboroto de los huevos Ah, tú no puedes volar Vamos a ver Seis Perfecto Vale, se ha cansado ya El alboroto No sé si puedo Mantenerme infinito En el aire Pero vaya Ostión que le ha realo, tío A ver Hay un tipo Con un Gacturne ahí Unos molinos De viento aquí Que no sé muy bien Que pintan El caso es que Que me No sé qué estoy haciendo Es No, no No quiero salir del juego, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que sí Quiero escapar No sé qué se me ha pasado Por la cabeza Por darle al botón escape Voy a volverme a curar Muy rápido Porque pasó Gastar objetos Están tan cerca Y espero que no me salga Ningún Pokémon Para no perder más el tiempo Me hacen gracia Las casas estas De Ciudad Arborada Así La verdad es que Cada día me sorprende más La música de este juego Es brutal La banda sonora Es lo mejor del juego La verdad Vale, perfecto Vamos a salir de aquí Ruta 16 Vamos a ver Joder, macho No hemos avanzado Una mierda A ver, a ver ¿Tú quieres luchar? Cacturne tiene un aspecto aterrador Es perfecto para vigilar Que ningún Pokémon Se coma en las plantaciones Vale, utilizo el espantapájaros Señorita Lourdes Pues parece más bien un niño Señorita Lourdes Y mi pregunta es No, mi pregunta es ¿Por qué narices llevas Un paraguas Si no está lloviendo? No, esta rabia tampoco Es la mejor opción Vidril tampoco, coño ¿Dónde pollas está Pikachu, tío? Ahora Por fin, menos mal Vale, bien, genial Le hago Hostia, hostia Hostia con la pedrada Hostia con la pedrada Me cago en la madre Que le parió este corso La va a ser complicadísimo vencer Me vendría bien un Pokémon De tipo lucha, macho Lo dejé en el PC Pero es que macho Viva muy lento, tío Tío, métete las pedradas Por donde te quepan La verdad Pero ¿Por qué dispara Tantas y tantas veces, tío? A ver Vale, está paralizado Uf, no sé Poder pasado Lo más que me está Atacando con movimientos De tipo roca Y no me hace especial ilusión Así consigo vencerlo rápido Además ¿Qué narices se hace Con un corso En un bosque? O sea No lo entiendo No lo entiendo A ver Cago en la que malo soy Tío Estoy una semana Sin jugar a este juego Y se me olvida todo Hostia, espero que no tenga recuperación Si no estoy jodido Vamos a ver Ahora sí, perfecto Pikachu nivel 36 Vamos Vale Un Tilo Lo que haré Es reventarlo Con Pikachu Vilmente Y sacaré luego A Hostia, tío El doble equipo, tío Y sacaré luego A A A Staravia Para que lo remate Y que se haga la experiencia A Staravia A ver Obviamente es este, tío Hostia, tío No sé cuál es Este Bueno, pues no Lo he reventado Con Pikachu Hostia, fanfi Inmediatamente Lo tengo que cambiar Y sacar a este hombre Ala Con el Aquacola Aguante Hombre, aguante en este juego No tiene mucho sentido La verdad Venga, vente pa' aquí Blastoise Ala, joder macho Bueno, ahora sí que lo ha hecho Solo hace aguante Y por eso aguanta el golpe Igualmente cuando te queda un PS Aguante tendría que fallar Vale Me lo he llevado por delante Y se acabó la tontería Vale No hay nada más por aquí No, no No, solo hay un hombre aquí Que quiere luchar también Ornidólogo Fermín Hay Ornidólogo Fermín Vamos a ver qué tienes tú Vale Tienes un Noctowl Cosa que es bastante útil A ver Vamos a ver Con Pikachu Vamos a empezar con un rayo Joder macho Echoboz Golpe crítico Qué pollas es Echoboz, tío O sea No me vaciles ¿Te has jugado aéreo? Echoboz Uy, objeto ¿Dónde está la super poción? Vale Pikachu Te va a ser una super poción Perfecto Vale, bien Uf Hostia el tajo aéreo, tío Vale, ahora paralizado Joder, pero es que los aguanta, eh Estoy lanzando rayos Y los aguanta Muy bien, eh Confusión Confusión es un peligro Muy peligroso ¿15? Buah, pero cuánta vida tiene este pago, tío ¿11? Vale, ahora sí Vamos con esta rabia Vamos con vuelo Píllame si puedes Y ahora te reviento Hostia Nivel 32 Me viene de perlas Tío, es que me toca mucho la polla, tío Esto, o sea Vamos con el 4 Misma táctica Tío, como tenga 4 Noctules Me voy a... Es que 15 O sea, fijaros Le he lanzado 1 Me quita casi más el que yo, tío Vale, que es un Pokémon evolucionado, tío Pero el Noctule tampoco es que sea una pasada con estadísticas Encima no lo paralizo, tío No lo paralizo ni a de 3 Si es que me quita más él 30, gracias Golpe crítico Vale, otros 15 Vamos, otros 15 Se me escapa el Noctule, eh 15 Le voy a lanzar una... A ver, un momento Que no sé que me están llamando Vale, me lo he cargado con este Pero bueno, da igual Vamos con Pichotto Joder, me ha echado todo Pokémon volador Bueno, a este le quito más, al menos ¿Qué nivel está? Lo tiene el 34 Ok A ver, vamos a ver Un rayo más A ver, vamos a ver Venga, vamos, coño Hostia, tú Vale, 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 vale Ahora cambio Ahora tengo que cambiar al tercero Vale, vamos a ver aquí ahora Venga, vente pa' aquí Toma Ah, encima No le tengo que dar ni al de bajar Baja el suelo A ver Simplemente me tengo que mantener Oh, brutal Ah, un Firo No me persigas No me persigas Ah ¿Qué? ¿Ahora qué? Toma 12 Aunque la verdad son combates bastante largos Y me da bastante palo Ojo que mal estoy De la garganta Dale, pues listo Ala, paralizado Vamos a acabar rápido Simplemente lo hago para que Firo gane experiencia Porque es el que menos nivel tiene ¿Qué ha hecho él? Creo que ha hecho un movimiento espejo Creo que ha hecho el movimiento espejo Y por eso me ha lanzado un rayo Ah, vale Vamos, ya está A tres Ahora se ha hecho de día En mitad del combate, creo Vamos a ver A ver, vamos a ver Vale, vamos a ver Con golpe aéreos A ver si Joder, es que no le quito una mierda Vuelo quita más Por eso, vuelo quita más Y lo bueno de vuelo Es que más o menos Solo tengo que mantenerme En su punto de vista Y ya está Mola el vuelo, la verdad Hostia, tío No tengo surf Digo, me iba a geñar A ver, por aquí Tío, más entrenadores No, tío O sea, más entrenadores No, por favor Y encima solo clamios me salen A ver A ver, tú Qué mujer Señorita yaiza No sé, no sé lo que le dicen Porque no lo leo, tío Buah, Mantaic Hasta luego, tío Bueno, esta ruta Que los Pokémon de agua Los Pokémon voladores Bueno, a ver Mantaic tendría que ser muy fácil De follármelo 26 Joder, tío Pikachu, tío La defensa de Pikachu Es desastrosa O sea Ahora entendéis Por qué Ash pierde Todas las putas ligas Tío Bueno, tío Pero claro A ese es No No mola No mola tanto, tío Serie de anime Aunque la última temporada De anime Ha estado bastante guapa Pero bueno En fin, por cierto Hablando de esto El directo De la guía De Pokémon Del Pokémon este De Joder De Pokémon Glazed De la liga Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré En breves Quizás el lunes O el martes De la semana que viene A ver ¿Cómo puede ser Que un Mantic Me estaba ganando, tío De tomar por culo? Bueno, ahí El que quedaba Éramos pocos Y parió la bola A ver Vamos a ver Si lo puedo quemar Y se le acaba el chollo A ver Pues eso Que lo haré La semana que viene El lunes o el martes En no sé qué día No sé qué día Algún día por la tarde Un poco así Bueno, de todas maneras Casi todos ya estaréis de vacaciones Yo no Yo estoy trabajando Yo me las chupo O al menos Ya habéis acabado el cole Porque sé que muchos Que me seguís Sois todavía jóvenes Y vais al cole Rugido ¡Ah! Tengo rugido Mola Bueno, vamos con la Inun Ah Pues no es mal movimiento Rugido en este juego ¿Eh? ¡Ay! Dios Bueno, Fire Dog Está en el nivel 32 Y el otro está en el nivel 33 O sea, este también Tiene que subir de nivel Son Pikachu Y el otro Y el Astro Y es que están Overpowered Como dirían chetados Chapoteado lodo Debilita ataques eléctricos Gran movimiento en Geodude Gran movimiento en Geodude A ver si venzo ya Una punta de vez Al Ainun este De los huevos Mola cómo se mueve, tío O sea Claro que los Los Pokémon estos Los spread de los Pokémon Están sacados del Si no me equivoco mal Si no me equivoco mal Están sacados del De ¿Cómo se llama este juego? Explorar Mundo misterioso Exploradores del tiempo Bueno, los de última generación Los habrá hecho el mismo El del juego Pero Pero bueno Tío, el Ainun este Es muy rápido Me está tocando mucho Las Los hueveciños A ver si me lo consigo reventar Tío, de una puta vez Porque me está tocando La polla Y Con todos mis respetos Pero Me está cansando, tío No es mal 33 No sé ni cuánto tiempo Llevo de grabar Grabado, tío Pero el Ipum El Ipum va a morir, tío Retro Trainer va a morir, tío El Ipum de Madre mía Vale Perfecto Larguémonos de aquí Inmediatamente Hostia, tío Más entrenadores Aquí hay una Pokéball oculta, tío Al menos Un Sentret, tío O sea ¿En serio? Esperas que me ponga Un Ekans, tío Que me ponga a capturar un Sentret Alá Encima me trolean Gotita Bueno, Gotita no es interesante No es Digo, es interesante Vamos a cambiarlo Porque me vuelvo que sea otro puto ornidólogo Buah Y hay otra mujer ahí, macho, tío O sea ¿Qué me ganas con un puto Hut-Hut? O sea Yo sé, estoy por reventarlos con Pikachu Y a tomar por culo todos Pero ¿Cómo le puedo quitar tan poca vida? ¿26? ¿En serio, tío? Dios Dios de mi vida y de mi corazón ¿Cuánta paciencia hay que tener? A la uno menos Farfetch Normal volador Todos los normal voladores Toma 15 Vamos con el puerro Toma 42 Es que ya paso de cambiarlo, tío O sea Me da palo cambiarlo, tío 21 Bueno, ahora sí lo voy a cambiar A ver que haya salido Había cambiado este Da igual Menos mal, uno menos Cambio No, estará bien No tengo que cambiar a Pikachu otra vez ¿Dónde está Pikachu el 2? ¿Qué? ¿Dónde tengo a Pikachu, tío? Que lo tenía el primero Dios Nivel 35 El puto Hut-Hut de los huevos ¿Sabes? Este es el juego El Hut-Hut que digo El Noctowl Toma, te lo comes Con patatas Me encanta cuando va recto Y se lo come Es acojonante Es brutal Simplemente Y cuando revientas O ataque Más aún todavía Vamos a curarnos Porque este está jodido Me dijeron Algún suscriptor me dijo Cómo se ponían los números Pero Pero no me acuerdo Cómo era Si me lo podéis volver a recordar En los comentarios Y comentarme Por favor Lo vuelvo a decir Porque veo que muchos Me miráis en muchas visitas Pero nadie comenta, tío Entonces no sé si lo veis entero Veis solo una parte Me subís el marcador Y no sé Me gustaría Me gustaría ser vuestra opinión, tío Dármela A ver A ver Joder, macho, tío Puto Noctowl de War A ver, vamos a ver Con este mismo Se acabó A tomar por culo Le doy la experiencia Y me la largo Dios Un 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 A ver A quién puedo sacar A ver Voy a jugar con este El primero que salga Oh, qué cansina A ver Es la última mujer ya, tío Tengo que luchar Vale Un Beautyfly Genial Perfecto Bueno, puedo arreglar acuchilladas La verdad Pero no ganaré nada O sea Se están luciendo El tipo volador Tipo volador Buah Y encima tiene No sé qué era eso Me va a agotar, tío Es un tipo bicho Tendría que morir Con un movimiento De fuego A ver 18 Perfecto El problema, tío Es que se mueve Muy rápido, tío Y me esquivan Todos los movimientos No sería tonto Tener movimientos En el juego este Como drenadoras O cosas así, eh Toma Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido En vinagre El problema es cuando se mueven En plan transversal Es más complicado darles A ver Perfecto Buah Y un Butterfree ¿Eso es un Butterfree? ¿Eso es un Butterfree rosa? ¿Eso es un Butterfree rosa? ¿Y en serio la...? ¿Alguien me puede explicar Lo que... ¿Qué está pasando aquí? O sea Tiene un Butterfree rosa Primero rosa Que a lo raro Que sea rosa Porque el vario color No es rosa Por mucho que en el anime Aparezca un Butterfree rosa Y segundo es tipo hada ¿Cómo te comes Campo de niebla, tío? O sea, campo de niebla Esto que hacía, tío Buah, no sé, tío No sé, tío Pero me está dando Con campo de niebla No se usan competitivo, tío No me acuerdo de los efectos Este puto Butterfree, tío No le puedo dar Polvo ira ¿Polvo ira? Polvo ira no hace Bueno, sí Polvo ira te atrae a ti Pero no creo un doble Vale Vuelvo a utilizar El campo de niebla ¿El campo de niebla? No sé qué hacía A ver, otro más ahí Además, campo de niebla No es rosa, tío Pero bueno A ver, vamos Venga, comete el Butterfree rada este Tío, ¿cómo puedo tener Un Butterfree rada, tío? O sea, esto me lo Esto que me lo explique alguien, tío A ver Tomar por culo ya Uno de vida, tío Le quedaba ¡Lanzayamas! Gracias, señor Gracias a la pirotecnia Ha sido muy útil En el momento que has durado Pero Lanzayamas es mejor Y encima puedo quemar A ver, tú ¿Quién eres? A mi Lopuni le gusta salir afuera de la Pokeball Para tomar el aire Y a mí me encanta salir a pasear Con mis Pokémon Muy bien Muy interesante Gran información Gracias O sea, no podía vivir sin ello A ver qué narices hay por aquí Por aquí hay una ruta por ahí cutre debajo A ver, por aquí arriba hay algo más ¿En serio otra entrenadora más? ¿En serio, tío? Y por aquí hay más ¿Qué por aquí? ¿Qué por aquí? Buah No sé Me he metido en lo primero que he visto, tío Aquí hay una Pokeball M83 Represalia Bueno, bien Bien, bien Tiene bien Represalia Vale, aquí no hay nada más Esta ruta se está haciendo muy larga Aquí hay una cosa rara Hay una cascada Parece ser que solo había No había nada más interesante Que la MTSA de represalia Con lo cual cierro la parte de arriba Va a mirar la parte de abajo primero Antes de enfrentarme a la entrenadora esa Buah, que hay otro entrenador Encima me sale ahora un puto Gulpix Buah, tío Caballero Poncho, tío Otra entrenadora por ahí Vale Growlite Sí, no me lo pienso Ah, bueno, sí Lo podía haber dejado Lo podía haber dejado Porque es tipo O It can be possible O sea, me ha Me lo ha quemado, tío Me lo ha quemado, me lo ha quemado Lo tengo que cambiar inmediatamente Me lo ha quemado, me lo ha quemado Ojo que no me quema este ahora, tío A ver Piotazo venenoso No Magnitud Excavar me puede venir bien Vamos a ver A ver Excavar debe funcionar como vuelo, supongo O sea, con la puta Ah, toma 25 A ver 25 más Bueno, no os creáis Science las funciona bien, eh También Tío, es que no he hecho nada en este capítulo Suelo luchar, tío No avanza una mierda, tío Hostia, tío Cómo lo esquiva, tío El cabrón A ver, a ver, a ver Ah, encima me da a mí No le doy yo a él Me da a mí Me da a mí, gracias O sea, pero Pero, ¿estos los tipos aquí en este juego? ¿Cómo está hecho? A ver, a tomar por culo la cuchillada Sería otro growlite, tío Vete a freír espárragos, tío Vete a freír Vete a freír Vete por donde acabas de salir Asqueroso A la 37 Bueno, la magnitud Ahora sale una magnitud más fuerte De lo normal Vale, 21 Por suerte se la come el también El problema, tío Es cuando empiezan a ir vertical, tío Porque es... O sea... Vale, 33 Uno menos Otro growlite Ah, no, tiene una arcana Y ahora Nivel 35 Yo no tengo ni una piedra a fuego Pero tiene una arcana Y al nivel 35 Mola bastante Ya habéis visto Lo poco que le he quitado Con una magnitud Tendría que sacar a Tortank Pero el problema es que Está quemado Un Pokémon de agua ¿Cómo se puede quemar? Por cierto Pero está quemado En caso es que está quemado Y... Qué rápido que es el cabrón, tío Pote es velocidad extrema ya Tío, deja de caminar En fin Me pone de los nervios esto O sea, porque... Porque está caminando Hacia un lado, hacia otro A ver si, a ver si A ver Perfecto, tío Es que no le quito nada Absolutamente nada, tío O sea, ¿cómo le puedo hacer? Ataca... Estoy... Vale, me va quemado ya O sea, voy a dejarlo morir Ha muerto Entre terribles sufrimientos El pobre Vas, Vidril no, tío Vidril, Vidril Muere automáticamente, tío A ver, vamos a ver ahora A ver, objeto Antiquemar Vale Joder, tío Tío Tío, es que... Es que es imposible, tío Es que es muy rápido, tío Vale 24 O sea, es que lo tendría que reventar ¿Y por qué se ha curado ahora? Ay, esto va para largo, tío Me va a quedar parado, tío Pero es que... Es que se empieza a mover verticalmente Vale, ahora está confuso A ver si se pega a sí mismo Vale, no, no se pega a sí mismo Sino que me pega a mí también Pero bueno, por fin lo reviento Y menos mal, tío Dios, qué cansino Vale, aquí está la mujer esta Con la que vamos a luchar también Para... Para no hacer una excepción Vale, vale, genial Ahora mi único Pokémon Que pueda hacer algo contra él Está habilitado ¿Cómo que no, tío? Ahora sí Y ahora vuelvo a cambiar directamente A ver, como... ¿Cuántos... Vale, tío, esta tiene dos solo Esta tiene dos solo Vale Parece que Fluffy no tiene más ataques Solo tienes por Agodón Cosa que me lo va a hacer muy lento Pero no me puede atacar al menos A ver A ver, solo necesito una... Deja lanzarme Spuragodón asqueroso Hostia, que lento va, eh Vale, esto va a 51 A ver, vamos a ver Vale, perfecto Guardtortel inmediatamente Sácalo de aquí Sácalo de aquí Sácalo de aquí Y me da... Glowlight menos todavía Meta Pikachu Meta Pikachu Staravia no, tío ¿Dónde puede ser esta Pikachu? En el quinto, tío Vale, sí Está en el quinto Espero que no lo tenga... No lo tiene objeto No tiene objeto este Wartortel No sé, tío Qué duro es Pero puede ser que falle tantos rayos, eh Vale, 18 Perfecto Paralizado además A ver A ver Uff Ah, vamos ya, tío Qué capítulo tan lamentable Ya viste que no voy a luchar más en este capítulo Porque estoy hasta las narices Solo he hecho que luchar Vamos, vamos Protección, tío Vale, 18 Otro rayito más Y ahora sí que voy a cambiar a Staravia Automáticamente Vidril no Staravia Fire Dog no Staravia, tío Lo único que voy a hacer está Staravia, tío El 4 está Está en el 3, tío Staravia Vale, perfecto Nivel 33 Derribo Derribo puede ser bueno Esfuerzo Vale, voy a quitar Esfuerzo Porque total no utilizo nunca Aunque se va a ir En cuanto tenga Bocajarro De una manera espectacular O sea A ver ¿Qué hay por aquí? Buah, hostios Más entrenadores Cansinos Qué cansinos sois, tío Vale, pues parece ser que hay una Pokeball Vamos a ir a buscarla Un Slaco Dios, si no fuese por la habilidad esa Que me revienta, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está el? ¿Dónde está el? El Super Rebel Dios, es que si no Si no fuese por la habilidad salvaje, tío Antiquemar Vale Ah, no puedo ir por aquí ¿Por dónde es, tío? Ah, por aquí Ay, Dios ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿qué es esto, tío? Una Vale, tengo que ir por aquí abajo Vale A ver cuánto tiempo he grabado Uf 30 minutos Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Inmediatamente, tío Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dadle a like Me gusta mi pecho madre de Boku En el siguiente capítulo Seguiremos luchando Contra todos estos entrenadores Cansinos Y más aún O sea que ya sabéis Dad like Y suscribos para más Hasta la próxima